¿Cómo se vive en Esquerraldea? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se visualiza la forma de vivir ahora mismo que tenemos? Y bueno, por denunciar lo que digo, lo que son los recortes y la pobreza y la miseria que estamos sufriendo en Esquerraldea. Este día 18, sábado, desde Santurchi a las 12 de la mañana, se va a hacer una marcha, una marcha que lleva 20 y muchos años ya haciéndose, que es en contra del gasto, en contra del paro, en contra de la pobreza y en contra del gasto militar, que va a salir desde el ayuntamiento de Santurchi y que va a terminar aquí en sexta hora. ¡Gracias!